La historia de la historia Dicen que esto no tiene sentido Que esto se tiene que acabar Que los jóvenes ya no queremos saber nada Ni de nuestras tradiciones Ni de nuestra cultura Pero no se trata solo de eso Se trata de nuestro derecho a elegir Se trata de nuestra libertad Y la libertad nos da paso de moda El toreo siempre está de moda Y no conozco un lugar Donde la prosperidad Ni la libertad se hayan abierto camino Tras cerrarse en una plaza de toros Todo lo contrario Le ha seguido la sequía El control político El adoctrinamiento ¿Quién frenará el afán autoritario mañana? Si hoy Si hoy no se asfixia Y nadie hace o dice nada Esto solo va a ir a peor Y la libertad se defiende ejerciéndola Porque el arte que simbolizan los toros Es paradójicamente El arte de vivir Y saber vivir plenamente Es ante los ojos del mundo Sinónimo de Madrid Y de España Como bien reflejaba En su brillante tercera Hace muy pocos días Andrés Calamaro Muchas gracias ¡Adiós! Gracias por ver el video.